Bueno, buenas noches. Acá el Kumpa pregunta cómo erimos con la causa. Creo que medianamente todos los que estamos en esto sabemos cómo son las cosas con respecto a cuándo tenemos que juzgar, la justicia sobre todo, que tiene que juzgar a arreglar un semejante masacre. No es únicamente el caso de Darío y de Maxi, en la cual la justicia sigue ausente. Y a 17 años seguimos iguales. Iguales con respecto a cómo venimos en el avance y con respecto a las responsabilidades políticas. En estos 17 años hemos conseguido la condena por primera vez a un comisario general a una gana perpetua y a su cova costa. Pero siempre digo y sigo sosteniendo de que la justicia no nos regaló nada. La justicia con respecto a la condena de Falcón y de Acosta la conseguimos nosotros los familiares, la conseguimos los militantes. La consiguió también una parte de la sociedad, que es bueno reconocer, una parte de la sociedad que quiere justicia. Porque si no hubiese quedado todo encajonado como el gobierno de Duane, presidente, solá, gobernador. Había todo pequeñado, todo totalmente pensado. Porque si nos ponemos a recordar un poquito, mi entera Pisco se desangraba acá y los huachos lo maltrataban, lo llevaban hasta ahí afuera. Falcón decía, él está herido como yo. Él tenía una herida que le hizo con muchas manos a una compañera porque sabía qué es lo que había hecho. Y mi hijo estaba ahí, con esas pelotas grandes como una casa, no permitiendo de que lo arrastre. Y si ustedes ven bien ese video, lo ven a Darío, tratando de poner una pierna y levantarse. Y mi hijo tenía un agujero así en la espalda. Esto parece que la justicia lo ve. Esto la justicia mira para otro lado. En esos momentos, Felipe Solá dijo que, a Norita, cuando le llamó diciendo por qué semejante represión, por qué tantas muertes. Primero comió a Felipe Solá y después le contestó. Le dijo, no se conocen, no se preocupen ahora que es un agarre entre pobres y se están matando entre ellos. Las felicitaciones a Facciotti. Después la desmentida diciendo este pedazo de porquería, diciendo que él había un puenteado, de que no sabía nada. Pero también en esto tengo que reconocer la tremenda labor y coraje de dos fotógrafos, que son Pepe Mateo y el Ruso Pobanegi, que fueron los que pusieron las fotos. Las fotos que salieron en Página 12, porque en Clarín salen las secuencias, pero es una secuencia en la cual no está Darío. Hay que recordar todo ese ámbito, todo eso tan fríamente calculado, como también hay que recordar todo lo que se hizo después. Y todo lo que se hizo después no fue nada más que al otro día, al mismo momento, decir las responsabilidades políticas. Quizás la justicia pensaba que nosotros como familiares íbamos a quedarnos conformes que nos entregaban, como siempre pasa, los cobardes que nos matan a nuestros hermanos, a nuestros militares, a nuestros pibes, que secuestran a nuestras mujeres, que las prostituyen, que las drogan. Quizás ellos pensaban que nosotros como familia con eso nos quedaremos conformes, pero sabemos que eso nunca fue así. Sabemos que hay responsabilidades políticas y lo venimos diciendo hace largos 17 años. Y en estos largos 17 años el trabajo es excepcional. primero agradecer a los abogados en su momento por la pandemia en poquitilla costa. Y después agradecer a dos compañeros abogados, Paula Alvarado, Pablo Ledesma, no son únicamente abogados, sino que también son los militantes de la puta madre, por eso está Paula ahí hablando, anda por ahí también, por eso mi agradecimiento. Y el trabajo de ellos es realmente inmenso, ¿no? Pero volviendo a señalar lo que realmente uno piensa y si uno lo ve de afuera o cualquiera que sepa lo que pasó en ese junio de 2002, sabemos que no hay que ser muy inteligentes para saber las responsabilidades políticas. La causa sigue estancada, seguimos laburando, los abogados siguen trabajando y como siempre decimos, siempre los familiares tenemos que trabajar más que la fiscal y que el juez. Y entonces la impunidad lo rodea a todos los responsables políticos, por eso cuando aprobaron el presupuesto hace un par de meses atrás, creo que a fin de año, ante la represión de la policía, en la Casa de Gobierno Felipe Solá dijo que es mentira de que los policías actúen por sí solos, hay un protocolo y lo respetan y ese protocolo es una indicación de que el político que está a cargo es el político que dice presidente, gobernador, intendente, lo que carajo sea, ellos son los que dicen hay que reprimir, hay que matar, necesitamos muertos y entonces y hablamos de esto, él está diciendo fui yo, los digo por experiencia, tuve seis años de gobernador y a la justicia tampoco le alcanza eso, entonces hablamos del grado de impunidad y la impunidad los sigue rodeando, la impunidad los sigue amparando pero ante eso estamos nosotros, nosotros como familiares de Darío, yo como orgulloso padre de Darío, Leo, Javier, Moelio, sus hermanos que siempre están y eso, y eso, y eso es que uno piensa y a veces es difícil decir lo que uno siente, ¿no? Por si no tuviste esa facilidad de volcar lo que uno piensa y lo que siente en la palabra sería mucho más fácil para todos pero es muy difícil sentir este esto de la bronca esto del odio esto del límite que tenés como vos o padre que la justicia te pone en llegar en realidad a lo que todos necesitamos y todos queremos sobre todo Darío y sobre todo Don Max si queremos justicia por ello pero también tenemos la otra parte, ¿no? no me quedo con ese idioma y esa bronca sino me quedo con el amor a mi hijo con el amor de los militantes con el amor de los cumpas con el amor de la sociedad una parte de la sociedad con eso entonces ahí donde nosotros nos fuimos fuertes donde nos construimos y nos volvemos a reconstruir y sabemos que nunca nos vamos a correr pasan los años pasan 17 años hemos aprendido mucho de las madres de las abuelas en esto de no resignarse y estar siempre y estar y estar señalando diciendo y en esto y en esto de pasan los años ¿no? pero quizás no esté el padre pero va a estar el hermano si no esté el hermano van a estar los sobrinos y entonces es una lucha en la cual este jamás sejaremos porque realmente yo recuerdo a Darío recuerdo su sonrisa recuerdo su compromiso recuerdo esa actitud acá ¿no? que él sabiendo lo que podía llegar a pasar y estamos hablando de un pensamiento y estamos hablando de un pibe de 21 años en la cual no quería traicionarse y no quería traicionar a los cumpas y estamos casi 7 años y nos encontramos rodeados de traidores los grandes medios haciendo eco de lo que dicen que todos los movimientos sociales acompañan a Felipe Solá no es mentira no son de los movimientos sociales los movimientos sociales que acompañan a Felipe Solá son la verdadera mierda son los verdaderos traidores y Darío murió acá porque sabía lo que le podía pasar y murió para no traicionarlos así como también murieron tantos y tantos compañeros como los 30.000 cumpas para no traicionarse para no traicionar a los cumpas todos sabemos medianamente cómo es la historia ¿no? y entonces Darío siempre se consideró parte de los caídos parte de los caídos parte de su sangre y siempre sostengo que mientras Darío Darío ya estaba desangrando estaba pariendo miles de hijos y hoy a 17 años siempre los veo por todos lados ¿no? y la juventud se suma se suma se suma y en esa juventud también veo el fuego en los ojos ¿no? ustedes son cumpas que representan a mi hijo y hoy es un día muy especial porque mañana será el 26 y ahí estaremos todos ¿no? pero hoy la militancia hoy estamos los que queremos estar y hoy estamos los que realmente los que estamos parados en la misma vereda ¿no? entonces este 25 de julio tiene muchísimo ahorro para mí y estamos acá y lo veo sobrevolar a mi hijo estaremos allá en el acto junto con otros compañeros con Vicente Sintolema con Lurita Cortiña con el hermano de con Sergio el hermano de Santiago Maldonado y entonces estar ahí en el escenario y mirar hacia abajo y ver las banderas todo todo lo que es Darío no hace más que volver a volver a reiterar una vez más que no lo mataron sino que lo multiplicaron o sea que agradezco este espacio siempre 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 la bendición que estamos acá y es una una alegría es un alegrón porque las voces a veces las que buscamos justicia no siempre se escuchan ¿no? por eso la importancia también de los medios alternativos que ellos sí nos damos y nos dan lugar de lucha muchas gracias gracias Gracias.